A los compañeros que están aquí presentes, compañeros y compañeras que integran el órgano con el ciudadano para la gestión del nuevo municipio de las Rías, protestan, cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de nuestra organización. Y luchar hasta lograr nuestro municipio. Y así, así así hace la población general, se los terminará. Felicidades, unidos, todos por las días. Felicidades. Felicidades. ¡Gracias!